Enrique Guzmán, y otro que se hizo orgullo mexicano de una forma impresionante es la doña María Félix. Yo ya estoy contando los días para ver esta serie que se estrenará el 21 de julio y aquí alguna de las reacciones de su elenco en la alfombra de Big Bang. Pensad que me ha pasado lo mismo muchísimas veces. Pero bueno, ya está aquí con nosotros nuestro querido Morris que siempre nos trae tema. Hemos estado platicando sobre las adicciones y la prevención y una manera muy poderosa de prevenir la adicción, sobre todo en niños y jóvenes, es incentivar el autoconocimiento, la autoestima y el amor propio, así que les preparé esta cápsula.